La semana pasada se conoció la noticia de la eliminación de las retenciones a exportaciones mineras. Lo anunció Mauricio Macri y hoy fue oficializado en el boletín oficial. Y lo queremos profundizar sobre este tema con Marcelo Giró, quien es licenciado en geografía, docente de la Universidad Nacional de Cuyo en la carrera de geografía y también integrante de la Asamblea Popular por el Agua. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo tomaste esta noticia? ¿Cómo impacta esto en la industria y cómo impacta sobre todo en organizaciones ambientalistas? Bueno, sin duda que las organizaciones dedicadas a la lucha, a la resistencia y a la propuesta de alternativas al actual modelo extractivista, modelo económico extractivista de minerales, de hidrocarburos, de cereales, de granos en general, en Argentina y en toda América Latina ha caído muy mal, digamos. En la Argentina, digamos, todas las expresiones que yo vengo viendo desde la semana pasada, desde el jueves, viernes, cuando se conoció la noticia, realmente han sido de repudio total. Pero creo que también una parte significativa de la población no menor, también, digamos, le ha caído bastante mal esta noticia en el plano económico, que se agrega, por supuesto, a las cuestiones ambientales, a los que venimos conociendo, que se vienen resistiendo, que se vienen sucediendo, como, por ejemplo, el derrame de un enorme derrame de cientos de miles de litros de solución cianurada en la mina Veladero, operada por Barrique en San Juan, o la rotura del dique de colas de la mina Samarco en Brasil, operada por dos de las mayores transnacionales mineras. Así que es el mayor accidente de ese tipo en la historia de la minería mundial, y se trataba, precisamente, de Vale y BHP Billiton, dos de las tres mayores mineras del mundo. Así que, claramente, cuando en lo ambiental se nos habla de seguridad, de promesa de responsabilidad, hace agua. Y ahora vemos que, ante la caída de los precios, de las cotizaciones de los metales, bueno, pues estas empresas quieren seguir manteniendo a como de lugar sus márgenes de ganancia, quieren que, justamente, cuando las cosas van bien, apropiarse de todos los beneficios, cuantos más posibles mejor, y correr cero riesgo empresario. Que ante una caída de cotización, bueno, se eliminan impuestos, se eliminan retenciones, y creemos que, claramente, no es aceptable, por parte del pueblo argentino, una continuidad, una vuelta de rosca más a lo que muchos llaman el saqueo minero. Pero, desde la academia se suele hablar de acumulación por despojo, ¿no? Desde las ciencias sociales. Escuchaba, hubo muchas críticas a esta medida, pero escuchaba una que me parecía interesante, que tenía que ver con que, si se hubiera hecho a empresas chicas, esta eliminación de retenciones, y no a las grandes, hubiera sido un punto en común en donde muchos hubieran estado de acuerdo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo estuve leyendo, justamente, los considerandos del decreto 349, que salió publicado esta mañana en el boletín oficial, y justamente se alusiona a este punto que vos decís, ¿no? Pretenden hacer, disfrazar, justificar esta medida a través de las dificultades de competitividad y riesgo, el supuesto riesgo de puestos de trabajo que sufriría la actividad minera, sobre todo de parte de las pequeñas y medianas empresas. Acá, creo que hay que decir las cosas claramente, y esta medida, anunciada, digamos, publicada hoy, tiene claramente un beneficiario muy preponderante, que es Minera Alumbrera, la gran exportadora de cobre, de concentrado, de cobre, oro y otros metales que no suelen ir declarados, que estaba exportando desde el año 1997. Entonces, Minera Alumbrera y otras empresas exportadoras de concentrados de cobre, oro y otros metales, estamos hablando de empresas internacionales muy, muy grandes. En el caso de Minera Alumbrera, la operadora es X-Trata Glencore, el mayor conglomerado exportador de commodities del mundo. Yamana Gold, también estamos hablando de otra muy gran empresa. El 90%, 95% quizás, de la actividad minera de exportación corresponde a empresas realmente muy grandes, con unidades de operación también en nuestro país muy grandes. Y me parece importante hacer una salvedad. Esto ya había empezado. Se hizo público, se hizo, digamos, apareció en la agenda periodística y pública como tema de debate, la semana pasada, pero en realidad ya había empezado cuando el 21 de diciembre pasado, previa a Navidad, cuando todos estamos distraídos mirando otra cosa, salió publicado también en el boletín oficial el decreto 160 de Macri, en el cual también liberaron de retenciones, de los llamados derechos de exportación, a prácticamente a la mayor parte de las manufacturas industriales. Pues bien, el oro y la plata, el famoso bullón de oro, esta mezcla de oro y plata, que exporta Barri desde Veladero, que exporta Cerro Vanguardia desde Santa Cruz, o Yamana desde Hualcamayo en San Juan, ese bullón de plata ya había quedado con las retenciones eliminadas porque se lo considera una manufactura de origen industrial, en el capítulo 71 de la nomenclatura común del Mercosur. Así que, bueno, con esto ya se termina ya por completo de eliminar las retenciones a la minería y entendemos que también es falso el argumento de promover un federalismo porque la mayor parte de la carga tributaria de los ingresos que al Estado le llegan a partir de esta actividad corresponde al Estado Nacional y muy poco a las provincias. Si esa intención fuese sincera, entonces estarían simultáneamente presentando un proyecto para derogar la ley 24.196 que es justamente la que establece el tope de 3% a las regalías mineras y estarían incentivando a las provincias a decir, bueno, nosotros quitamos las retenciones y ustedes vayan, levanten justamente su tasa, su porcentaje de regalías. Nada de esto está ocurriendo. Bueno, los responsables de la Secretaría de Minería de la Nación de ninguna manera han tenido jamás ese tipo de discurso cuando estuvieron participando en esta actividad, pero desde el sector privado. Es decir, el clásico juego de las puertas giratorias en donde agentes del sector privado pasan a entrar, pasan a ingresar a desempeñarse en cargos claves de la Administración Pública Nacional, el caso de Daniel Meilán, Secretario de Minería, del Subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, y ahora se estaría agregando, según las noticias que se han publicado, el expresidente de Minera San Jorge, desde hace muchos años, Fabián Gregorio, de manera que esto aquí es otra noticia también muy relevante para nuestra provincia de Mendoza. Marcelo, más allá de la redistribución que podrías generar por puestos de trabajo, que decíamos recién que estaba puesto como argumento, ¿qué porcentaje, más o menos si se sabe, de dinero o de ganancias son las que se van fuera del país a través de la actividad de estas grandes mineras? Bueno, es, digamos, por supuesto, depende en primer lugar de la cotización de los metales, porque la tasa de ganancias sobre la facturación está muy condicionada, obviamente, por la cotización del metal y la diferencia respecto de los costos. De manera que es verdad que para las empresas exportadoras el margen de ganancia ha disminuido, pero respecto de niveles realmente siderales que habían tenido durante muchos años, durante los años en que sostenidamente el oro, el cobre, la plata, habían tenido cotizaciones récord en la historia mundial. La relación entre lo que le queda al Estado y lo que se va, lo que las empresas obtienen como ganancias, realmente es irrisoria. Sobre todo a las provincias. Al Estado Nacional le queda principalmente el impuesto a las ganancias, a lo cual se le agregaba las retenciones, pero un impuesto a las ganancias que, por ejemplo, Minera Lumbrera, que empezó a exportar en el 97, en función del marco normativo, del marco impositivo, con una serie de exenciones, de privilegios específicos de la actividad minera, empezó a tributar ganancias recién en 2004. De manera tal que, y a las provincias es prácticamente nada lo que les queda. Además, cuando hablamos de regalías, estamos hablando de lo que debiera ser un intento de compensar al Estado provincial que tiene el dominio originario del recurso no renovable. Es decir, a ver, tierra, trabajo, capital. La provincia pone tierra, el mineral, y ¿qué le queda? El 3% por poner el factor productivo clave. Y el capital se lleva la parte del león, sin lugar a dudas, porque trabajo, en el total del país, datos, los últimos datos fehacientes de la Secretaría de Trabajo de la Nación, en minería metalífera hay algo más de 11.000 puestos de trabajo directo en el total del país. 11.000. Es decir, menos del 1 por 1.000 del total de trabajadores argentinos. En la minería no metalífera, unos 13.000 más. Pero el pasivo ambiental sí lo pagamos todos. Absolutamente. Marcelo, gracias por tu opinión, nuevamente. No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hacemos pausa y tras el corte hablamos de deportes con Gastón Lucero. ¡Gracias por ver el video!